Pensión IMSS e ISTE, pago de agosto de 2024, detalles y recomendaciones. Fechas de pago. IMSS, jueves 1 de agosto de 2024. ISTE, martes 30 de julio de 2024. Modalidades de pago. IMSS. Depósito en cuenta bancaria, la opción más común. El pago se realiza automáticamente en la cuenta que registraste al iniciar tu trámite de pensión. Afore o aseguradora. Si recibes tu pago a través de una Afore o aseguradora, consulta con ellos las fechas y modalidades de pago específicas. ISTE. Depósito en cuenta bancaria. Al igual que el IMSS, el ISTE deposita la pensión en la cuenta bancaria registrada por el pensionado. Tarjeta nómina ISTE. Permite retirar el pago en cajeros automáticos o sucursales bancarias. Recomendaciones. Verifica tus datos bancarios. Asegúrate de que los datos bancarios registrados en el IMSS o ISTE estén correctos para recibir el depósito sin problemas. Activa la banca en línea. La banca en línea te permite consultar el saldo de tu cuenta y movimientos, incluyendo el depósito de tu pensión. Conserva tus comprobantes. Es importante guardar los comprobantes de pago de tu pensión para cualquier aclaración o trámite futuro. Ten cuidado con fraudes. No compartas tus datos personales o bancarios con nadie. Y ten cuidado con llamadas o correos electrónicos falsos que dicen ser del IMSS o ISTE. Información adicional. Calendario de pagos. Consulta el calendario completo de pagos para el resto del año en las páginas oficiales del IMSS e ISTE. IMSS IMSS Teléfono Si tienes algún problema para recibir tu pago, no dudes en contactarte con el IMSS o ISTE para obtener ayuda. Calendario de pagos. Calendario de pagos. Gracias por ver el video.